Bueno, vamos a ponerle programación a nuestro auto Así comienza a moverse Entonces, tenemos el auto Si tocamos el botón izquierdo Podemos trasladarlo a distintos lugares De este escenario Pero no vemos nada más Entonces, para ver las demás opciones que ofrecítois Deberíamos posicionarnos en el botón derecho Y ahí sí aparecen los que se llaman halos Halos son cada uno de estos íconos que me van a permitir hacer distintas cosas Por ejemplo, si quiero agrandar o achicar este objeto Toco este amarillo, siempre con el izquierdo Y sin soltar, lo puedo agrandar o lo puedo achicar Con eso lo podemos redimensionar También lo podemos hacer más ancho o más delgado No necesariamente es alto y largo Bien, si quisiéramos duplicarlo, vamos al de arriba Y nos genera un duplicado Hice clic, ahora hasta puedo soltar el botón del mouse o el cursor que tengamos Y igual está puesto Cuando haga de nuevo clic, ahí recién se suelta Y quedaría nuestro segundo objeto generado Tenemos uno y ahora tenemos dos Sobre este segundo, que en realidad no lo quiero, lo voy a querer eliminar Voy a tocar de nuevo el botón derecho Y voy a ver entonces de nuevo los halos Dentro de estos halos vamos a tener opciones para borrar este objeto Entonces, si tocamos la X Lo llevamos, dice ahí, al cubo de basura Hacemos clic ahí y se va Y aparece aquí, en este cubo de basura Entonces, con eso podemos eliminar los objetos que no queremos Volvemos a tocar el botón derecho Y podemos seguir analizando opciones Ahora vamos a ir directamente a los bloques de programación Hacemos un clic en el visor Y aparece todas las opciones acá Que me van a permitir generarle la animación a este objeto ¡Gracias por ver el video!